que eres gobernadora de Aguascalientes y está en la mera feria. Gobernadora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Estoy muy contenta de saludarte. Gracias. Ya está la feria, ¿no? Ya estamos en feria desde el 13 de abril hasta el 5 de mayo. Estamos en esta gran feria nacional e internacional porque realmente han venido artistas sumamente importantes ya tuvimos a Cristina Aguilera, ya tuvimos a Sting. Hoy vamos a tener a Plácido Domingo, Enrique Iglesias, el 26. Claro, ya tenemos a estos artistas tan importantes. Tenemos también el día 28 a Sebastián Yatra, a la banda Limón, también el 29, a María Becerra el día 30. En mayo, el primero de mayo, tenemos a Wisin. El 2, va a haber un duelo de acordeones. El día 3 de mayo, tenemos a Toto. El día 4 de mayo, tenemos a Ildivo. El 5 de mayo, tenemos a Alejandro Sanz. Eso solamente en un foro, que es el foro de las estrellas, porque todavía falta el palenque. Este fin de semana está el potrillo, ¿no? Este fin de semana está el potrillo, ¿no? También en el palenque de la feria tenemos a Alejandro Fernández. Tenemos el día 28 a Cristian Nodal. A Alejandro Fernández lo tenemos dos días. A Cristian Nodal lo tenemos el día 28. A Duelo el día 29. A Gloria Trevi el día 30 de abril. En mayo, el primero de mayo, tenemos a Carlos Rivera. El día 2 de mayo, a Banda MS. El 3, a Remy Valenzuela. El 4, a Natanael Cano. El 5, a Churlizárraga. Y bueno, estos son dos foros. Tanto el foro de las estrellas como el palenque de la feria. Pero también tenemos los programas del foro del lago, los programas, más de 400 programas culturales que vamos a tener aquí en Aguascalientes, en los teatros, en las diferentes zonas donde está la feria, que son 94 hectáreas, que llenan de energía y de emoción a esta feria nacional. Esa es feria, gobernadora. Claro, y sobre todo ahorita que te estaba escuchando, y con seguridad, Aguascalientes es uno de los estados más seguros del país. Siempre nos gana Yucatán, siempre nos gana en los rangos, pero nosotros estamos compitiendo con los estándares internacionales, y Aguascalientes es un estado que no solamente en la feria, pues, goza de esa seguridad, sino también todo el año, Aguascalientes, como siempre lo he dicho, la seguridad no se aplaude, se trabaja todos los días, cada segundo, cada momento. Y además, gobernadora, está rodeada de estados con elevadísimos índices criminales, Michoacán, San Luis, Jalisco, tienen cerca a Colima. Digo. Bueno, más que nada, la verdad es que la gente de Aguascalientes estamos en paz y tranquila, pero sí, efectivamente, pues, hablar de diferentes zonas del país es complicado, es complicado, pero sin embargo, nosotros aquí estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, somos el primer lugar en el C5, que es el monitoreo de cámaras con reconocimiento facial y de placas, somos el primer lugar en policía cibernética, que para nosotros es sumamente importante, somos el segundo lugar en la policía estatal de la confianza, y sobre todo, de la prevención al delito antes de que sucedan cosas, y también decirte que aquí, pues, las leyes son lo que se tiene que hacer, una ley, aplicarla y hacer justicia siempre para que no quede impune ningún delito. Entonces, nosotros realmente aquí en Aguascalientes nos podemos dar el lujo de hacer esta Feria Nacional de San Marcos tan importante para todo México, para a nivel internacional, porque están llegando artistas de todos lados, a nivel internacional. Bien, gobernador, pues que haya buena suerte, qué bueno que hay feria. Yo me acuerdo cuando iba ahí la banda, el bacaral, los gallos, los toros, todo lo que dicen que es malo, pero que, bueno, las épocas de la vida son las épocas de la vida. Muchísimas gracias y te esperamos aquí, por eso quería también hablar contigo para que sepas que aquí pues tienes amigos y que queremos que estés aquí en Aguascalientes, ya nos pondremos de acuerdo. Gracias, gobernadora, y suerte, venga, la mejor feria. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes, la mejor feria sin dudas, y la de San Marcos, hijo, qué historias, qué historias.